¡Suscríbete al canal! Bueno, acaba de venir una abeja, que es tremenda la herida que tiene, os la enseño un momentito, y ahora quien la ha rescatado os cuenta la historia. Un segundito. Bueno, ella es la afortunada, porque bueno, quieras que no, ha tenido suerte dentro de lo que cabe, y tiene ahí una herida tremenda, que lo tiene todo eso increíble. Increíble. ¿Qué le ha pasado? Se supone que ha sido el ataque de algún perro o algo, pero no lo saben. No lo saben seguro. Y tiene, bueno, todo eso, toda la oreja se le levanta y está como separada. Y es Vanessa, que me la ha traído. Cuéntale la historia. Así brevemente, ¿cómo la habéis encontrado? Bueno, yo no la he encontrado. Han sido unas compañeras que caminaban por el monte, cerquita de la ciudad, pero bueno, sales de la ciudad y enseguida estás en el campo. ¿Era en? En Cuenca. En Cuenca. Sí, y nada, pues iban paseando y han escuchado un grito muy fuerte, ¿no?, primeramente, y bueno, pues han ido hacia el lugar y han encontrado a la oveja tirada en el suelo, pues con este, con esta herida. Con este panorama. Sí, sí, bueno, no sabemos si está embarazada, que la ha podido pasar, no sabemos. Vale, a ver. Pues está la vida. Está bien. Pues con la oreja de... Está. O sea, la tiene... Está la hora... Quitando... La última cosa de la... Quitando la hila para que se le quede más o menos limpia. Le va a pasar un montón de suero para que le limpie. Que es lo que nos ha comentado Bea, la veterinaria, que hagamos para ella ya... La bajamos luego tranquila, con una cura hecha y ya mañana viene y... Bueno, te decida, Laura, que comentabas, Laura, de la oreja. Que la tiene completamente... Es que me ha enviado antes Vanessa a un vídeo que... Está rumiando. Pero es... Es increíble. Las orejas que son increíbles. Y es que tiene un agujero ahí que se le ve... Bueno. Bueno, mira, no se enseña más porque además tampoco os quiero quitar el sueño. ¿Y qué tal se aporta en el viaje? Súper bien. La verdad es que apenas se ha movido ha ido muy tranquilita. Sí, así como 200 kilómetros. ¿Lo hemos hecho? Sí. Más o menos. Sí. Sí, y ha ido muy tranquilita. ¿No? Sí, es una oveja viajera. ¿Alguien? Me levantará así un poco la... Sí. Si quieres ponte. Mira, ahí hay guantes. Si quieres. Ponte. Y así para limpiarle bien por dentro. Vale. Y va a ser vecina de Lola. Juli. Sí, pobrecilla, sí. No, no, no. Está así en Cuenca. No, hombre, si llegas otra vez a la roza ya vamos directamente ahí a... A ver. A ver qué está pasando. A ver, si ella está así, yo creo que yo pueda ceder con el suero, ¿sabes? Para darle ahí dentro... Es que tiene completamente la oreja fuera. Preguntabais que... Podemos suponer, porque ahí por la forma... Parece que hay como dos agujeros, con lo cual sí que podría ser un perro que la ha cogido y se la ha intentado... La ha cogido y se ha intentado escapar y al final pues ha ocurrido esto. O puede ser un corte limpio, hecho por algún cuchillo o algo. No lo sabemos. Mañana, cuando venga... Cuando venga Bea y ya esto se haga más conservación y ese tipo de cosas, pues lo podemos ver mejor. Es que bonita eres este. Como veis eres increíble. Es una pasada. Como se porta a las ovejas. Las ovejas son los seres más increíbles del mundo. Aparte de que son pura ternura, son increíblemente duras. Me voy a quedar cortos como tiene suerte. ¿Puedo apretarlo? Bueno, ya ha llegado y se ha tumbado. En principio creen que está embarazada y se ha quedado tumbadita, se ha quedado rumiando. Y la pobre pues no ha hecho nada más. Ha hecho caca y ha hecho pis según ayer. Sí, ha hecho caca y ha hecho pis, que es muy bueno, eso sí. Ha hecho caca y ha hecho pis. Muy observadora, sí. Según ha bajado de la forma. Y se ha puesto de pie. Creíamos que iba a ser peor, pero... Pero no, no. Sí, esto va a ser un poco. Que todos estos... Claro, y meterle ahí la máquina de arroyo, ¿no? Esto quizá es algo mejor que una tijera. Pero sí que habría que intentar dejárselo a más limpio posible. Luego no se lo meto adentro, se lo hago mucha porquería. Voy a poner una tijera, ¿vale? Vale. ¿Y algo más, había dicho? Tijera. Ah, y otro suelo. No, cariño. Me van a cuidar mucho y bien. Verás que sí. Sí, es muy... es precioso, mirad. Así sin molestarlo. Te dejo. No, no, no te preocupes. Lo bueno del móvil es que lo puedes poner así. Hola, preciosa. Y bueno, ya mañana lo que comentaba a Bea, le hemos enseñado el vídeo que nos han enviado donde se veía bien la herida. Y hay que ver si la oreja está perdida o se puede recuperar. Pero hay que tener en cuenta que es que está prácticamente enganchada por un trocito muy pequeño. Entonces... Es que es brutal, ¿eh? Es que es brutal, ¿eh? Madre mía. Ya lo hemos puesto, mirad, usted ya está rumiando. Sí. Increíble. Está ahí con la oreja que se le cae y ya rumiando. Muy bien, cariño. Pues... Pues nada, esta es la situación. Vamos a esperar a Laura que ha ido a por tijera porque ya meter ahí la máquina... Sí, es que está complicado. Ya da un poco más de cosa. Entonces vamos a cortar esa tijera, a limpiarlo bien, a dejarle unas gasas dentro con suero para que se mantenga más o menos... Que no se seque mucho, que no se meta mucha suciedad y ya mañana... A ver, veremos qué... Bueno, no sé si la oreja está ya en... Depende cuánto tiempo ya hay, a lo mejor ya la suciedad y todo, no se sabe. Mañana se va a lograr, ahora bien. Está Laura ahora hablando con Bea, la estoy escuchando. No, no, no te preocupes, ¿eh? No, 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 sí, no, sí, tampoco me quiero mover mucho para no molestarle a ella. Bueno, la idea es que se recupere. Si es eso solo lo que tiene... Y bueno, si no está muy feo por dentro, porque claro, la zona es que es la cabeza. Sí, sí, ya le hemos puesto un... Ya le hemos puesto algo para el dolor, pero acaba de llegar hace nada que... Hace muy poquito, no sabía, no, veinte, una media hora, ¿no? Una media hora, veinte minutos. O así, o media hora, por ahí, más o menos. Sí. Puede ser, no me dio la cinta al fin. No, no, no está comiendo, está rumiando. No ha querido comer, pero eso a veces puede ser que está un poco... Es raro que coma, pero vamos, porque normalmente cuando están así un poco, que acaban de llegar a un sitio... Es mi amor, es mi amor. Pero la rumia que está haciendo ahora es bastante dinámica. No, no quiero comer. No, la que quiere rumiar. Ya comerá luego. Sí, tranquila y calentita también, mira, aquí tiene aquí la lamparita. Sí, la lamparita. Es como, ya ves así, ves esta luz, ¿no? Así, desde ahí, en toda la oscuridad, y es como una sensación, eso, de calidez. Sí, sí, sí. Estaba muy estresada porque lleva muchas horas rodeada de gente, después muchas horas en el coche. No se le han atacado hoy, pues imagínate el susto. Claro. Pues no va a ser un día que olvide. No. Un poco, Dios. Ay. Bueno, el vídeo no es muy diferente de lo que estás viendo ahora porque en realidad hemos empezado a grabar aquí con ella. Es una oveja que, bueno, está con esta herida tremenda en la oreja, que acaba de llegar hace 20 minutos. Estamos haciendo una cura... Así, bueno, una limpieza más bien. Un poco... Un poco... ¿De medio? Sí, sí, sí. Póntelo. Póntelo. Ahora lo que nos lleva. Sí, vamos a buscar los trocillos estos de aquí. Perfecto. Así puedo ver perfectamente lo que es lana. Laura, limpiándola ahí un poco y... ¿De lo que es la piel? No es si se salvará, se verá. Y es cuestión de, bueno, no se tengo que hacer todo lo posible. ¿Sorreando sangre? No es así, pues si no se sabe bien lo que hay dentro ahí, lo que ha ocurrido. ¿Y qué le ha pasado? Pues tiene esto. O sea, tiene la oreja que... La tiene prácticamente separada. No sabemos si es por un desgarro de un perro, que puede ser porque... Porque tiene... Bueno, lo enseño así. Esto podría ser un agujero. Y esto otro. Lo hubiera enganchado así con los dientes de arriba. Ella se hubiera ido y el perro lo hubiera enganchado y del colmillo derecho, pues le ha desgarrado y le ha cortado todo. O la oreja podría ser, o puede ser un corte, aunque suene brutal, un corte a cuchillo. O sea, es que es un poco complicado saber ahora. No se sabe nada. Vanessa, ¿qué es ella? Hola. Hola. Para quien no se haya conectado antes. Contaba que... Que bueno, o no, lo contabas tú. Bueno, yo lo que oí es que... Oyeron un grito desgarrador. Sí. Que pensaron que era hasta humano. Sí. Y al cabo de la hora, o algo así, apareció deambulando la oveja y ya se echó al suelo y no se levantó, no se movía. Pensamos que estaba de parto. Nos movilizamos en Cuenca. Estuvimos... Estuvimos... Pues eso, comentando qué podía ser. Nos dimos cuenta que podía ser un embarazo, que estuviera de parto. Ya era de noche y tuvimos necesidad de ayudarla. Y esta es la mejor opción que encontramos porque nadie nos hizo caso, nadie nos atendió y teníamos que hacer algo por ayudarle al animal. Claro. No hay muchos sitios donde puede una abeja, la verdad. Porque así le llega toda la irrigación y todo esto, ¿qué? Si tú le quitas la irrigación... Ya está, y el tiempo que lleva se le ha quedado inerte ya. Claro. Hombre, eso es bueno porque ahora no le duele, ¿sabes? Totalmente. Si tú pierdes eso y pierdes también sensibilidad y para cómo está ella, perder sensibilidad ahí, pues casi es lo más que la podemos hacer. ¿Por qué no te hagan de esa manera? Porque es que depende de donde las cosas, que los perros, bueno, no dejan de ser perros, entonces no sabemos quién fue el perro. De todas maneras, no se sabe si ha sido un perro o si ha sido un humano. No sé que por qué no te hagan de esa manera los perros, imagino que también se refiere a lo de Lola. Y bueno, son cosas que pasan y ya está, no se sabe si... o un humano... o no, la cuestión es que tiene esa herida tremenda y ahí tiene esa gata. Y bueno, este estado también es fruto de un descuido humano, entiendo. No, no, sí. Claro, tanto el perro como el perro. Sí, sí, sí. Como que es todo fruto de un descuido por parte del responsable, de este ser. Sí, sí. Esto de la... Esto de siempre, ¿no? El pan de cada día. Ya, ya. Y además las pobres ovejas, que es como más... Sí, se lo parecen un humano. Sí, como ya se van los pastores por ahí, pues ya es plan, para no gastarse el dinero en comida y se lleva a lo mejor 500 ovejas, es ya en plan brutal lo que no encuentras. Pero si va así, bueno, yo tampoco... Esto es lana. ¿Es barro? Es barro, lana, pintada de verde, sangre, tejido muerto... Bueno, hay aquí una... Bueno, no, es que tampoco que es... Tampoco... Aunque se vea más o menos... Que lo quiera ver que lo vea y... Bueno, pues... Que no se ve bien. Vale, tiene mucho más limpio... No está la rumiando ahora, ¿no? Sí, sí, está la rumiando ahora, ¿no? Es el que son, las ovejas son increíbles. No, no, son... No son seres de este planeta. No, no, ahora mismo no le estamos... O sea, no le estamos haciendo... Haciendo nada. O sea, ahora mismo le estamos quitando pelo... Para... Para dejarse de limpio. Más o menos. Y la cura que se va a hacer ahora, en todo caso, será muy superficial. Ella no se está quejando de dolor ni nada. No sé... Cómo es posible, pero está... Está rumiando. Y cuando rumiado la dejas, es que está muy tranquila. Lo primero que deja cuando se encuentra mal, se encuentra nerviosa, o se encuentra excesada... Lo que sé, es que deja de rumiar. Esa es el que no es un tema. ¡Ay, madre! Que llama... O sea, al que tienes que estar pendiente. No, no, no. Más o menos de la mala. Es que... Ay, sí, 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 sí. ¿La mueve para otro lado? Así como para allá. ¿La mueve para otro lado? Espera, ¿la sujeto con esta mano? Sí. Así. Ten cuidado, porque... Igual me la quedo. Igual me la quedo. Yo no le voy a decir... Ay, pobre, qué malo, 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 qué malo. Sí, es más que la... El color verde ese yo creo que es spray, ¿no? Sí, es un... Antes de venir para aquí le han hecho la cura de urgencia, le han hecho una cura de urgencia, le han puesto un spray que es antibiótico que es azul, que se queda así como verde y le han puesto antibiótico también. Sí. Y luego ya más tranquilos, pues al... Sí, el spray ese es para... Me levanta un poquito. Es una cuestión veterinaria. Nosotros tenemos de ese spray, vamos a ver. Es una cosa que... Ahora Laura le está limpiando un poquillo con suero. Es que si no estás acostumbrado a los sprays y además ahora mismo a lo mejor con toda la luz y que en realidad pues en una cámara se ve como cuando hay luz se ve todo muy quemado y no se distingue bien el color. Pero vamos, es azul, lo que pasa es que a medida que esto se va quedando como verdoso. Vale. Esto lo vamos a hacer. Pero de la oreja, hombre, yo creo que sí, vamos, porque tal y como la estáis viendo, pero yo no soy... Vamos, segurísimo. Sí. Pero la oreja es mucho más difícil. O sea, es imposible que esa oreja ahora mismo la tiene que ir colgando de un hilo. Sí, claro, lleva el portal, la que están obligadas a llevar, etcétera, ojo, cuidado, etcétera, el santuario. Que las identificamos con Víctor Chico. Perdona, cariño, a ver, no te mojo un poquito. ¿Qué? Si lo cojo, cojo todo el paquete. Sí, sí. Venga, ahí. Un mogollón. Listo, un segundo. Eso se lo vamos a dejar ahí dentro para que no se le seque para mañana. Ah, vale, y se lo sujetas con la venda. Sí, ahora se lo metemos. Le ponemos una venda, así de esa manera el tejido no se queda más vivo, sobre todo en la parte de dentro. Y mañana... Sí, sí, allá, o sea, quiero decir, si la oreja no sirve para nada, pues tampoco... Es que es el tejido. O sea, sí, sí, es que mirad, o sea, es que no, es que eso está... Sí, ahora, aquí, a ver, sujeta. Sí, ahí, aquí, lo sujetas, ahí, vamos a dejar la oreja, que le moleste un poco. Y después vamos a ver menos ahora, sin que ella se levante ni se moleste, y que no le moleste tampoco la cabeza. Sí, sí. No, 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 no te levantes siempre, a niños, no te levantes. Lo más importante es que eso sale. No te levantes. Bueno, yo creo que pierda el oído en... Sí, eso no... En una de sus orejitas, ¿no? Esa, no le moleste. Además, siempre tiene otra. Sí, venga, cariño. Y luego, cuando están en un sitio que están seguros, que no corren peligro... No, no, no puedes hacer eso, cariño. ¿Eh? Ah, ok. O sea, un poco... Levanta la sujita de la cabeza, sí, lo que te... Sí, espérame. ¿Qué? Le levanta esta oreja... No, la otra. No, no, no. No, 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 de aquí, de aquí de la barca. Ah, la cabeza. Para que yo pueda pasarle la venda por aquí debajo. Vale, vale, ya está, comprendí. Ha tenido mucha suerte. Yo he visto alguna vez... Algún ataque, alguna oveja o algo. Y la verdad es que ella ha tenido, dentro de lo que cabe, ha tenido mucha suerte. Porque... Porque se debe haber soltado. Y la han visto enseguida. Una herida de estas, la encuentras al día siguiente y está ya... Claro. Horrible. Sí, han actuado súper rápido. Sí, han actuado súper rápido. Y eso, pues, la ha salvado la vida. Sí, esperemos que no tenga nada. Si estoy así que no... Como es un poco tarde, a lo mejor no... Digo alguna así, cosa que no se me entiende bien. Pero bueno, que más o menos me estáis entendiendo. Es que te molestes más de lo que ya sé. Es que te molestes más de lo que ya sé. No, 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 no... No, no creo que no... Es muy guapa, ¿no? Fierta casa. Ah, vale, como que no... Sí, pero no traigo ahora. No, 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 no. Muchas gracias. ¿Ya la dejo ahí? Sí. Es que se va a sentir ahora rara con eso en la cabeza. Sí, ¿no? Un poquillo. Bueno, pero vamos súper bien. Vamos a ver cómo tiene esto. Vamos a ver. Voy a apartar un poquito. No, no, no te preocupes. Me da con la lámpara. Ahora voy a ver cómo tiene ahí abajo porque... Me parece que está embarazada. No, está mirando Laura que parece que tiene ahí una hernia. Ya lo que le faltaba a la pobre. Ahora no lo sé, habría... Sí, eso, mañana... Ahora se va a quedar tranquila, ¿no, Laura? Sí, ahora que... Está ya con... Con el anticlamatorio para el dolor. Que, fíjate, mira, tiene aquí... Tiene aquí un tezón. No sé si lo veis. Y aquí tiene otro. Y esto es justo debajo de... Justo debajo de la pierna. Ah, pues sí. Tiene la piel muy fina y es como azul, entonces... No sé. Podría ser parte... O si le han dado un golpe o que lo tuviera de antes, o... Tiene una posición un poco natural. ¿Qué? Tiene una posición un poco natural, como inclinada. Siempre está como... Como hacia... Como hacia un lado. No sé si es para sentirse más cómoda o... Sí, o sea, si está embarazada... ¿Sabes? A lo mejor, pues... No sé, o sea, si... Normalmente esta postura de una oveja tampoco es especialmente rara. Sí, o sea, ellos siempre se ponen con la... O sea, si se tumba de esta manera, pues... Se pone una más abajo y la otra saca un poco para afuera. Y luego sí que se pone en esta enal que se dice, que es con las dos patas simétricas, en delante. Ay, estoy enfadado con la venda. De todo lo que le hemos hecho, lo menos le ha gustado la venda. Es que es una de impuestos que borro. Tenemos más colores. Tenemos más colores. Mañana se lo cambiamos. Mañana a lo mejor le sienta mejor otro. Está... Está romiando a rumiar, ¿eh? Sí, a ver. Está rumiando. Es que es increíble. Es increíble. Me ha dejado el agüita cerca. ¿Me sacaste foto ya curada, Ernesto? No. Así que ya la... Que las chicas la vean. Yo creo que se va a llamar Vanessa. No, por favor. Sí. No, no, no. Pues se va a llamar Vanessa. Sí. ¿Qué os parece que se llame Vanessa? Vale, vale. Vale. Bueno, luego pues sí. Luego podemos buscar el... Se va a llamar Vanessa. Además, no hay ninguna Vanessa, ¿eh? Qué bien. Bueno, venga. Mira que hay un montón de habitantes y no había ninguna Vanessa. Pues Vanessa, que se va a hacer muy amiga de Lola. De eso estoy seguro. Lola también se llama Lola, ¿cómo se llama? Lola, ¿no? Sí. Así es. Yo creo que unos días se pueden hacer incluso a compañía. Sí. Hasta hace poco estaba aquí, Alba. Una que cubría con un montón de lana. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ahora está ya en la guandería. ¿Qué es eso? ¿Tienes un poco de agua? Mira, ¿la tienes aquí? ¿La ha preparado agua con suero? ¿Con un electrovito? No, 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 no. ¿Qué es eso? Con un poco de toma, pero vamos, como que no, ¿no? No. Vamos a dejarla. Porque ha tenido mucho estrés. ¡Ey! Ha tenido... Ha tenido mucho estrés hoy. Aparte de lo que le ha pasado, el viaje, un sitio nuevo que ahora está a gusto, pero casi lo mejor es dejarla descansar con comida, con agüita, calientita, y mañana... Además, ya hay una rosa, que es Rosita, la hija de la urcha. O sea, la rosa no es cohesiva. ¿A que habéis dicho rosa? No, no, no. ¿Qué hay sugerencias? ¿Qué hay sugerencias? Sí, no, no, pero has dicho que no, porque como la venda es... Pero bueno, en realidad es roja. Bueno, es roja, ¿no? ¿Has cogido el color? Sí, es roja. Es roja. Roja tampoco se puede llamar, que no me gusta. Sí, 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 yo creo que es el mejor nombre. Sí, es un poco de esto de obra y... Sí, lo utilizamos normalmente cuando queremos dar mucha luz, pues ponemos y... Claro, y así podéis operar aquí. Bueno, oye pues... Pues ahí está, ¿no? No está mal. Yo estaba muy asustada, yo estaba muy preocupada. Sí, 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 lo sé, lo sé. Me da miedo, digo, madre mía, ¿cómo va a llegar? Yo ya toda la noche con ella y pendiente. Pero la verdad que... Que está mal y esa oreja está mal y la herida es terrible. Pero ella está bien, eso es lo importante. Con su lamparita de calor. Y ahora ponte debajo de la lamparita. Bueno, le da calor, eh, ahí, aunque sea. Aquí te da... Aquí la temperatura... Nada más, esta tiene muy bien, muy bien la lana. Y aquí está calentita también. Sí. Bueno. Pues nada, nos vamos a despedir, ¿no? Sí. Así que... Sí, yo creo que a ellos les falta... ¿Qué cuentos? Falta dos horas de camino. Bueno, pues... Laura, ven. Tú también. Poneros. Bueno. Pues... バte,Justos. Sí. Vale.